Bueno, vamos a continuar con la run de destreza Un segundito que desactivo el modo emoticonos y... ¡Allé vamos! ¡Ey! Cuidado Vale, la cosa se quedó en holacil Los cuatro reyes fuera, Sid el descamado también podría ir a por él Tengo el anillo de sacrificio Sí Vale, hola Goldfinger, ¿qué tal? ¡Pah! Vamos a por Sid ¡Ey! Estoy pensando que ahora... Si me cepillé los cuatro reyes Hay una armadura mejor que esta ¡Eh! ¡Bien Goldfinger, bien! Día tranquilito Un poco de trabajo, gimnasio Y ahora en stream ¡Ah! 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 Hola Artemisa, ¿qué tal? Gracias por el host, Artemisa No sé si esto O sea, esto es mejor Pero bueno, también es porque no lo tengo subido, claro Hola, Wild, ¿qué tal? Vale La cuestión es, ¿puedo reforzar esta pieza armadura? No porque... no tengo centellantes Bueno Hola, Fecho Bot, ¿qué tal? Hola, Canchute, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Vale En la versión original del juego No se veía tan bien este emblema de Valder, ¿eh? Ni de coño, vaya Hola, Kimi, ¿qué tal? ¿Lunes? Menos mal que he terminado Sí, vaya Hola, Lobo Asesino Ah, claro Ya estuve aquí porque maté al golem Sí, pero a lo que me refiero Que está mucho más remarcado A ver, por ejemplo Este escudo, ¿no? Se ve así Pero es que también te pones el de emblema de hierba Y también se ve muy diferente Hola, Joseph Fort, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Sí, Canchute, es que antes se veía muy cutre, tío Hola, Block Hola Por cierto, hay un arma que la quería La quería haber subido Vale, y al final entre unas cosas y otras se me fue la olla Una que también es muy buena A lo mejor voy a por ella ahora Que también funciona muy bien con la destreza La espada que te da que a ti Te dices la de... La espada oscura La de los espectros oscuros, claro Ja, te la has copiado a ese chaval Hola, Bebap Vale Eh... A ver Gracias, Máscara Blanca, por el follow Señor, muchísimas gracias Ahora toca el cacharro este ¿Que empecé con destreza? No, no empecé con destreza De hecho es el tercer recorrido que hago ¡Ey! No me han dado ningún shot Sacrify, Sacrify Me encanta esta armadura, eh Me voy a reforzar ya Hola, Edan ¿Que tal? No sé si esto es intencionado o qué Pero... Mola Si, tendréis nombres distintos en YouTube Ja, 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 ja Cierto Aquí no hay likes en Twitch No lo sabía, tío Os digo en serio, eh Si, si, si El hueso aquí es, vamos La hostia Gracias, Ganchuto, por el host Muchísimas gracias, caballero Caballero Gracias, Daniel Por el host Muchas gracias Los Prime están activados ya Que yo sepa, ¿no? Ganchuto y Artemisa Tienen los Prime puestos O me equivoco No lo sabía, no lo sabía Pero no lo sabía Y también lo sabía Seguido O me equivoco Eso es lo que No lo sabía Pero no lo sabía Que yo sabía Hola Frechazo Un enlace desde la mía pantalla para suscribirse Sin rollo, ¿sí? No lo sabía Los magos, el tridente Sí, pero cuesta horror que te lo den Eso es cierto Tío, qué rápido es el cerdo, ¿eh? Además En todo el trapecio Qué crack Bueno, Sid Nos vamos a volver a encontrar, Sid Sid, el desgraciado, Sid Twitch, te recomiendo mi canal Eh... Hombre, en YouTube tengo como mil y pico vídeos de Dark Souls, creo Hay más Gracias a Obader por el... Por el host Muchísimas gracias Hay más videojuegos, pero principalmente en la saga Souls Ah, sí, sí Si te gusta este tipo de contenido Vete al canal de YouTube Que ahí tienes la hostia de... De horas Hola, Nighthunter ¿Qué tal? De hecho, puede ser que el tridente es una de las armas que te piden para el logro De todas las armas O no sé qué Salgo como canal recomendado Oh, GG Gracias, Twitch Me está dando todo el amor Que no me dio YouTube El Nioh 2, no Ese lo tengo pendiente, tío Eh... Siempre me lío con otras cosas Y al final Y si todo el mundo me ha dicho que está mucho mejor que el 2 Que el 1, perdón Vale, quiero la centella antes ¡Váis, vais! A ver, yo nunca he estado en contra de Twitch Es en contra de Amazon de quien estoy No me gusta Amazon Lo que pasa es que Twitch la compro de Amazon No, no, no se equivoquéis A mí Twitch De hecho, yo pensaba ponerme a hacer stream en Twitch hace tiempo ya Lo que pasa es que luego me enteré que la compro de Amazon Y me llamaron los demonios Porque Amazon tiene una política explotadora que te cagas No digo que las demás compañías sean unas santas Porque no lo son Pero... El concepto de Amazon es que si el mundo fuera un huevo Se lo comería de un bocado Los new way más son otro cantar ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Madre mía De una cegada lo que le he quitado, tío Madre mía Madre mía Sí, por eso Luego está el CEO de Amazon Que también es otra puta hiena Que telita Pero bueno Voy a farmear unas cuantas... Gracias por allí Almejas de estas A ver si me sueltan centellantes Ya, lo siento por el grito A veces me pasa Hola, yorko, ¿qué tal? ¿Qué tal? Ok Buenas para la paella de mariscos Sí, yo diría que sí Hola, Jesus ¿Qué tal? Neo 2 es muy caro Con los new way más Hombre, yo me imagino que aumentará la dificultad considerablemente Aquí se conseguían centellantes a cascoporro Súper fácil, además Bueno, si no te matan, claro Porque estos cabrones pegan fuerte No ¿Ni una? ¿En serio? ¿O really? Tenía también la piedra purgadora Pero es más frecuente la centellante que la piedra, curiosamente ¿Nada? No me lo puedo creer, tío Mira, ¿ves? Una de cada Ja, 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 ja Voy a ir a ver ni otros para pasar una sedada de sin rajeos Joder Y eso que me han dicho que la forma demoníaca esa es la hostia O sea, que tu personaje ahora se convierte en una especie de yokai, ¿no? ¿Veis? Una centellante Una purgadora De momento vamos empatados Aquí estoy segando almejas Una centellante En Galicia Imagino que no se colectan así Tu personaje es un yokai Una tal Me sorprende que Tanga Loka no esté por aquí Tanga Loka es Grumpy ¿Llega un punto que solo te sirve para no morir? Joder ¿Cómo han potenciado el efecto del nácar, eh? Es bestial, tío ¿Cómo se ve? Eso en el original no se veía tan bien ¿Calamardo? ¿En Nioh? ¿En serio? Jajajajaja ¿Cuántas tengo ya? El mejor arma depende de la build Pero en destreza A mí no me cabe ninguna duda Que es la gran guadalla Bueno, el trazador de plata Todo esto también lo subí, ¿no? Sí Vale Ahora que lo digo Hostia Hostia No me acordé de comprarla en su momento ¿Qué hemos ahora? Pues debería ir a por Nito, tío Pero... A ver ¿Cuántas verdes tenga todo esto? 11 Ah, mira Sobrao Y 10 Mira Menos mal que me la he recordado Bueno Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 El farmeo del ring normalito Difícil Yo diría que va a tener Más a lo difícil que a lo tal Porque con la extensión de terreno que hay No sé Lo suyo sería que hubiesen mazmorras Pero mazmorras grandes No los que se vieron en la beta que eran pequeñísimas Tipo las de Bloodborne En las cuales pudieras tú farmear Cosas específicas Es que hay dos tíos de Baldor Si os fijáis estos tienen el escudo grande Y otros que tienen la rodela Los que tienen la rodela no lo sueltan Sueltan el estoque normal Gracias Radam por el sub Señor Muchas gracias Muchísimas gracias caballero El peor farmeo ahora mismo para mí Yo diría que es el de Dark Souls 3 Entre otras cosas porque no puedes farmear las losas Y para que te den algo bueno Madre mía tío Dicho esto Como bien dice Canchute Dark Souls 2 Vanilla Era horrible tío Era horrible Luego lo corrigieron con el pacto de los campeones Que ya tal Pero originalmente era el peor Pero con diferencia Y en lo que Acostarte conseguir las cosas Yo estoy entre el Demons Y el 3 Porque De nada Radam Porque en el Demons también Agüita si querías conseguir algo Agüita Bueno Por lo menos me sueltan fragmentos De Tizianita Sí Menos mal que en el Demons estaba el glitch del duplicado Pero claro En el remake lo han quitado Me han dicho ¿no? Finally Vale ¿Veis? Se llama esto que de Valder Pero es una espada recta Y lo que mola de esto Es que Aparte que tiene un rango Es la espada recta Que más rango tiene Tiene también un spam muy loco A ver Titanitas grandes Tengo ¿Cuántas? ¿Una solo? Y este cabrón Las vendía carísimas Así que me voy a ir a A la cámara de la princesa Hola Grumpy ¿Qué tal? Grumpy, perdón Grumpy Grumpy tanga loca ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el rol o qué? ¿Puedo? No, no, no No, no Tío, dropa la primera Gracias, Grumpy Por los brillis, muchísimas gracias Si la quisiera farmear Hola, replicante, ¿qué tal? Tengo la anillo de... ¿Pasarte este juego con dagas? Pues no lo he probado, pero seguro que sí Lo que pasa es que el otro día, por ejemplo, estuve probando El cuchillo de bandido y tiene poquísimo rango, tío Y cuesta mucho acertar Imagínate que era con el demonio del asilo Que es un enemigo que no se mueve mucho Y costaba pegarle ¿Vas a decir croqueta y alga? Vale Ah, mira, me sobra Come back soon Come back soon Vale ¿Los caballeros negros y plateados tienen algo común? Sí De hecho, los negros eran plateados Los negros son caballeros plateados churruscados Tal cual El armadura de caballero negro te lo pone A ver A ver, reforcemos Gracias Darkfire por el zoom Señor, muchas gracias Lero, lero Lero Oh, me faltan trozos Me tocaría ir a farmear Don't get yourself killed ¿Cuántos trozos me faltarán, de hecho? A ver Gracias Replicante por el follow, señor Muchas gracias El sol con la mejor historia El 1 ¿El 1 o el Demons? De nada, Replicante El mejor sol ser fornite No ten drogues, grumpy Que luego te crees que hasta los políticos son buenos, hombre Sí, pero bueno Bloodborne no es un souls Quiero decir No entra dentro de Del apellido souls Es otro rollo Sí, se supone que los caballeros negros eran el séquito de Wynn Cuando se fue al horno de la llama original Y cuando intentó revivar la llama Se achicharraron y tal Ahora hoy me sueltan otra losa Ayer me soltaron dos Hoy seguro que ninguna Con Wynn se vivía mejor Construía pantanos No, hombre Construía hornos Construía hornos, amigo Los pantanos eran aquí en Nuevo Londo Ya estamos con el Takayin Ya estamos con el Takayin Hola, Rozur, ¿qué tal? Sí, sí De hecho Hay el de Rín seguro Salvo catástrofe Porque Artemisa me regaló el el de Rín O sea, lo tengo ya Lo tengo ya juegicado No, no No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quedan Nito, Windolin, Priscila no porque se le indulta, Calamid y Manus y Wind, claro. Del DLC puede ir a por Calamid o por Manus. De aquí puede ir a por Nito o Windolin. El resto están funestos ya. Al trapo. Hola, Mockerre. Encuesta, encuesta. A Manus siempre no lo mato sin el colgante, siempre. De hecho, me da una pereza horrible ir a por el colgante. Ok. Ok. No. 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 Gracias, Brook, por el follow, señor. Muchas gracias. Calamid gana. Pues nada, por Calamid. Calamid es más duro que Manus, eh. Hola. Hola. Paco. No, no, no. No lo son. Quedan Nito o tres. Y yo aquí quería decir algo. ¿Dragones superiores a furros? ¿Por qué? Os he quitado en la media. No lo son. Maury. No, niña. Maury. ¿Dragones superiores? No, niña. Mejor. No, niña. Bueno, va, la mano oscura Yo creo que ya lo tengo A falta de la losa que está donde Calamid ¿A quién dices, Grumpy? A mí o a Canchute, que los dos somos tú, papi, por lo que veo ¿Tenía una losa yo? ¿De qué? ¿De qué tenía yo esta losa, tío? ¿What the fuck? Ah, tú eres papi y yo soy papá Vale Vale, vale, vale Qué fuerte, ¿no? Sí, me salieron dos losas, pero, a ver Yo he subido la guadaña He subido el bracamarte He subido el cuchillo de bandido y el escudo de Balder ¿Cuatro losas? Hay alguna losa por ahí que no tengo localizada El demonio me suelta una Hay una losa por ahí que me ha bailado No sé No sé No sé de dónde A ver si me soltaron más losas y yo no me enteré Fijaos Una Dos Tres Y cuatro No sé, tío Ah Ya ¿Os acordáis que en el gran hueco me salió una? Ya está claro En el gran hueco me salió una con los lagartos Ya está claro Vale, vale Arreglado No, no completé la cuerda del cebollino Fue los lagartos Vale Vamos a ver Municipio de la Cil A todo esto yo cogí la llave De buf, ¿no? No porque no avance, claro No, 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 no F F grande Grandísima Hostia Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Aburu fackin' fray Aburu fackin' fray Aburu fackin' fray Quizá debería llevar Aquí el Veracamar Mira, voy a estrenar el estoque de Valder A ver qué tal va Aburu fackin' fray ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Viva el spam! Este arma con el ojo derecho del pontífice sería la polla, tío. ¡Suscríbete al canal! Los brazos en cabestrillo, dice. ¡Suscríbete al canal! 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 A ver si hay un fray Que me llaman Cristóbal Colón ¿Eh? El mejor drop es su sonrisa Una dosa de titanita en Dark Souls 3 Vale, este tío vende estas más baratas Bueno, las vende como el gigante de... Dale Lo que sí que vende más barato son los huesos No, el drop que suelta el bicho ese Es una mierda como un piano Ya está Uy, para los perretes va muy bien El esto que de Valder, ya veréis Gracias Morenius por el follow, señor Muchas gracias Más huesos que los ali de un Henwick Sí Puede ser Me puede hacer un colgante O unas maracas con ellos Ah, sí, que me ve bien, sí Hola, José Cantón, ¿qué tal? ¿Alguna de Machín? Pues mira, ahora sí que les te ríes Pero me sabía unas cuantas, tío Gracias a su brof Señor, muchas gracias por el follow Hola, Ilia, ¿qué tal? ¿Cómo voy en el Genshin? Rango 58, ya, tío Y me parece que Ito va a ser skip A la vista de lo que ha salido esta tarde Uuuuh Uuuuh ¿Qué ha salido? ¿No has visto a Sanje, tío? ¿Y a Yunjin? Uuuuh Best waifu Best waifu Genshin Impact Y eso es mucho decir, ¿eh? Échale un ojo Ilia, échale un ojo Y ya me dices Eh, a ver Voy a probar a Ito Lo que pasa es que lo que digo siempre Yo soy free to play No me puedo permitir el lujo De tirar a todos A todos los banners Entonces, a no ser que sea un personaje Que esté roto como la hostia Que lo dudo bastante ¿Cuándo está Leito? Después de Ula y Albedo Se supone Día, no tengo ni idea A ver A ver Vale Calabit Si fuera de color Tendría la voz de De Gug Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ili, ¿has visto a Sanje ya? Seguro que lo has visto ¿Verdad? ¡Ah! El anime más caca que he visto ¡Uf! Seguramente ni me acuerdo porque no lo terminaría Diría, vaya Zruños esto, tío ¡Uf! Ahora mismo no me acuerdo, ¿eh? Decidme animes malos, no sé, tío A ver si me viene a la cabeza ¿Nuestra Ramis, dices? Pero bueno, Ra ¡Ja, ja, ja, ja! Boku no pequeño lo ha visto y me habéis hablado mucho del tío ¡Ah! Sí, ya sé Lo siento porque voy a romper algún corazón Pero... Dragon Ball GT, tío Menudo truño, chaval No puedo soportar eso, me dio vergüenza, ¿eh? De verdad Vi un par de episodios Y dije, se acabó Se acabó Let's do esto Tenemos un par de episodios Pensé que se iban a coger O sea, además Me acuerdo que vi un episodio Que es que de verdad Me dio tal cosa Que casi me he hecho llorar Era uno que salía Goku y Su nieta y no sé quién más Con un radiocasete Bailando en una cueva Con unos bichos Que lo único que hacían Era bailar Y estos se Se cansaban Y no sé qué Yo me quería morir Viendo aquello, tío De verdad Dije No puede ser lo que estoy viendo Debo de estar borracho O algo de eso, tío Horrible, tío Horrible Horrible Me partió el alma, eh Horrible the No puede ser bad Mames Quрез Qu��를 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis? Sí, tío, es verdad. Pero... Pero, claro. Luego te cuentan el por qué. Y entonces cuando dije yo... Me llamo... Me llamo... Dios, me enganchó a esa toallina, tío. Pero a lo grande, además, ¿eh? Ese taque te pilla a hacer que ha jodidísimo esquivar, ¿eh? Guay, ese ni te cuento, chaval. No... 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 Qué fácil ha sido, ¿eh? Qué fácil ha sido, ¿no? Es que sigue escalando. Es que sigue escalando un poquito, pero sigue escalando. Yo creo que hasta máximo nivel no deja de escalar. Más o menos, pero no dejará escalar. Bueno, ahí no he subido, pero... A lo mejor la siguiente sí. Gracias, José Ferrer por el sub, señor. Muchas gracias. En la beta con la versión vanilla de Artorias, ¿te refieres al último jefe? ¿Al que tiene el garrote y un martillo y tal cual? Sí. Se salvó porque se cerró el tiempo de la beta. Si no, me lo cargo. Vale, pues... Anor Londor... Vamos a por Windolin, acabamos ya con su miseria y... Bien, Vamos a por Radio Hazmat. No. Vamos a por Radio Hazmat. Vamos a por Radio Hazmat. bien, valido irme un misleading ordenador más rápida. la parte de El�� alluded a la desas Ramázar Las 하게 a faibas un alto Daiso de Amartet. Pues mira, yo pagué Pagué la cuota anual de Crunchyroll Y cuando vi que había animes que No lo sabía, tío Sé que traen un mes de gratis Y lo aproveché para ver One Piece, que lo tenía muy atrasado Y no sabía que había animes que yo no los podía ver en mi zona Me llevaron los demonios Bueno, aparte de parte de One Piece Vi Hunter x Hunter enterido, tío Del tirón Había días de 7 u 8 episodios Pero sobre todo el fin de semana Muy loco, tío Tío, por cierto, me encantó Hunter x Hunter Sí, en Crunchyroll lo puedes ver todo Todo lo de One Piece Trigán no lo he visto Espera, 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 espera Trigán Trigán es la de Bachelast en vida O me estoy confundiendo yo Ya me ha pasado igual que el otro día Full Metal Alchemist me encantó, tío Me encantó, me encantó Adoro ese anime Y mira que hubo un momento que yo decía Pero esto... ¿Qué coño va a pasar aquí? Lo siento, Winnever Me da pereza... Me da pereza ir a... A la tumba Seguro, Betalero No, 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 no. No, no, no. Oh, my gosh. Hola, Elaine, ¿qué tal? Gracias por el follow. ¿Qué hago aquí? ¿Por qué, coño, no estoy en la otra hoguera? Gracias, Goldroger, por el follow, señor. Muchas gracias. Gracias, Goldroger, por el sub. Ah, Goldroger. Perdón. Goldroger. Perdón. Goldy, Roger. Eh, el hermano malvado de... El hermano malvado de Goldy, Roger. El Goldroger. Ese trabaja para el gobierno. Ah, mierda, ¿por qué no es? Ese trabaja para... Para el gobierno central. Ay, por favor, qué risa, tío. Claro, es que no me ha venido a la cabeza. Y eso, estábamos hablando de One Piece y no... No he caído, tío. He leído todo junto, y ala, adiós. No he caído, tío. ¿Cómo caen, eh? ¿Cómo caen, eh? No he caído, tío. Dios, ¿y ese poiss, chaval? Cuidado que me está empezando para hacer un parry, ¿eh? ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? Este hombre es un peligro que debe ser. Tu profesora de química le decía a una compañera que se apellidaba Pujuki. Le decía Puyuyi. Más de Austin Powers. Soy más de East Ventura, tío. Es que el Austin Powers no me cae. No me cae muy bien. A ver si ahora no me voy a hacer la 580. En fin. Es que eso, aunque hubiese llevado el escudo en alto, como te stunea, te lo comes todo igual. O sea, te levanta la guardia y te lo comes. Eh, Jim Carrey tiene algunas comedias muy locas, ¿eh? La de como Dios que sale... Bueno, que él... Sabes, Juan, lo digo, ¿no? O sea, este tío es el personaje, el jefe que más veces me ha matado en este recorrido. ¡Otra vez aquí, tío! Tenemos un problema. Porque ahora mismo no me puedo sentar en la hogar para teletransportarme. La palanca está en la otra parte. ¡Horra Rob Luchy! Mira, tenemos a Goldie Roger... A Goldie Roger y Rob Luchy aquí. Buah, me va a tocar hacer esto en serio, tío. ¡Oh, my God! En mi lado no, está en el otro lado, tío. Bueno, empezamos bien. Menos mal que he sido lo suficientemente rápido. Aquí sí que había una palanca. Venga, suerte con el... Un par de frotos. Yo tengo misiones pendientes por hacer que me dan protogemas y me da una pereza, tío. El último tráiler de Life of Pi... ¡Ah, mierda! Era más abajo. Anor Londo... Anor Londo la Nuit. Sí, total. No he visto el tráiler de Life of Pi. Yo tengo unas 12.000 protogemas, pero es que... Me drogo escuchando a Bad Bunny. Madre mía. ¿Qué? Grumpy. Eh, Rokuta, he visto a Senge y a menos que Ito sea Winn bajado del Olimpo, no voy a tirar por Ito. Lo probaré, porque lo voy a probar. Y si veo que está muy roto, tiraré por él. Si no... Gracias. ¡No me lo puedo creer, tío! ¡Oh! Pero... Dios, qué asco. Pero es que no entiendo esto, tío. No entiendo por qué me he echado aquí otra vez. A ver, la Schengen no sé cómo será. Pero estéticamente es la hostia. No, ese ataque con el ejudo no lo paro ni de coña. A ver si hay aquí una palanca y yo estoy haciendo el gilipollas. Pero yo juraría que no, ¿eh? Que es en el otro lado. Aquí no está. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, ¿y esto qué me decís, tío? Sí, sí, eso sí que lo vi. Sí, que tenía una especie de efecto de parria a las magias. Voy a intentar ir a lo seguro ahora. Bueno, ahí se veían cosas que estaban muchetadas, pero es una beta. De aquí a que salga del juego, igual hay nerfeitos y cosas de ese tipo, ¿sabes? Que en Dark Souls 3 nerfearon, vamos, todo lo nerfeable creo yo. Ya me ha vuelto a pasar lo de antes. Ya me ha vuelto a pasar lo de antes. Voy a intentar saltar a la cámara de la princesa, a ver si luego a la vuelta aquí... Bueno, ya me ha vuelto a pasar lo de antes. Bueno, ya me ha vuelto a pasar lo de antes. Bueno, ya me ha vuelto a pasar lo de antes. Hijo de perra. Me cago en su puta madre, tío. Sí, 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 levántate, levántate, levántate. Otra tigradita más. Venga, ahí, ahí, ahí me gusta, ahí me gusta. Fuck. You. Now. Vale, a pasar. Oh, tío. Hostia. Ah, vale, si es bien. Bueno, pues ahora es su padre. Ah, no, me falta Nito, tío. Me falta Nito. Sí, eso lo hicimos en directo en el recorrido, en el cooperativo de nivel 1. Llegamos al final del pasillo. ¿Veis? Sigue escalando. No, Priscila es indulto. Total, de dos cegadas me la cepillaría. ¿Será posible que haya sido el tío que más me ha matado en este recorrido? El inútil ese. Si llegas al final te llaman machirulo opresor. Ja, 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 ja. No creo que me haga falta, pero por si acaso. No creo que me ha matado en este recorrido, ¿no? No creo que me ha matado en este recorrido. No creo que me ha matado. Hello there No, a ver Máscara blanca Hola, monita Gracias por el host, monita Muchas gracias El amigo Wolf ahí Te ha troleado un poco, eh De hecho, yo diría que era lo contrario Ooooooooh Pixel GG Por mi culpa estás acabando de narrar de vago Bueno, a ver si lo hago como el otro día Que me fui por los cerros de Úbeda Y en realidad esto es súper fácil Vale, ahora es todo recto por aquí Vale, así que... ¡Oh yeah! Parches Pero, 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 pero ¿Qué hace este señor aquí? A ver, creo que Parches En la otra, en el otro encuentro le dije Te lo mereces por rezar tanto Y esas cosas que haces Te dejaremos arriba ¡Vamos a ver! Gracias. Hoy no hay el héroe porque no hay humano, entonces... Gracias. Dios. ¿Alguien me puede explicar qué tipo de daño hace esta gente? Porque nunca le he pillado el rollo. Creo que hacer una mezcla entre físico y mágico. Pero no lo... no lo termino... No, la resistencia ya dijimos que... Esto es una tontería. Vale. No hay grito inicial, o sea, de puta madre. Va, esqueletis, venid aquí, cabrones. Falta un tercero, ¿no? Sí, ahí está. Haciendo la cochinilla, no sé por qué. ¡Oh! No me dio tiempo, tío. Hijo de perra. Guau, casi me intoxica el cerdo, eh. Ahora sí. Ok, mi turno. No. No, no, no. Dame el alma, dame el alma, tío. Dame el alma. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo no te dio? Si llevas un arma divina y te cubres así... ¡No! No te hace nada. A ver, solo por confirmar. Tengo el alma, el almadenito... Sí, ya tengo los cuatro, o sea, fuera. Emocionante hasta el final. Sí, tiene que ser el arma divina. Si no, no vale. Yo me quedé loco cuando me lo dijeron. ¡No! Me es como te desee loco! ¿Qué baja Ahora sí. ¿Un Dark Souls 1 Remake? Sí, no veo por qué no ¿Sin parries a win? Bueno, ya ves Bueno, ya ves Vale A ver Distorsionaciones En la beta, de hecho, estaba haciendo ya Oh, mierda, no me acordaba de esto Estaba haciendo speedruns en la beta O algo así parecido Gracias, supongo Ahora Eh, Artemisa, ¿qué has puesto? No sé, aparte de lo del mensaje ese ¿Has puesto algo más? A ver si el señor del hacha hace lo que... ¡Ah, qué grande, tío, me encanta ¡Ah, gracias! Quit factums Muchas gracias por el raid, hombre Perdón, es que estaba intentando no morir y... Gracias Vale Win sin parries Muy bien Vamos a ver el lío Plim, 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 plong ¡Qué hijo de perra, tío! Es que lo estaba pensando Digo, el peor ataque que me puedo hacer es ese No, yo solo... Creo que lo del Exus tiene el timing más ajustado Creo, ¿eh? Pues el Rama Yo lo hice en nivel 1 sin parry Y resulta que con el Garrota reforzado Los tuneé muchísimo, tío O también Con la piromancia combustión Perdón, la gran combustión Va saltando como una rana, tío O sea Tú lo vas tostando Y él va huyendo Va huyendo Y no te hace nada No te hace nada Y ya no te hace nada Ah, no te hace nada Venga, Queen Fattoons Yo haré lo mismo Cuando mate a este tío también me iré a cenar También trabajo mañana Venga, buen provecho, señor Pensé que se iba a caer Vale Buen provecho, máscara blanca Es que, es que es tomarte honesto Si el tío viene a por ti, pero a matar, eh, chaval Voy a probar con el Bracamarte O con el trazador, tío A ver qué tal va el trazador A este se le hacía borragia, no me acuerdo Yo soy más de croquetas No, que esto solamente vale para Parris Sí, sí, es más rápido que Artorias, eh Lo que pasa es que Artoria no le puedes hacer parrilla a este tío Venga, Red, nos vemos Chao Gracias ... Gracias. ¿Quién preguntaba lo de la armadura de los caballeros negros? Gracias, Kikovic, por el follow, señor. Muchas gracias. Coño, siempre pasa lo mismo, tío. A ver, los caballeros persiguieron... Yelmo de los caballeros negros que son Lordran. Los caballeros persiguieron al señor Wynne cuando se marchó a lanzar el fuego. Pero fueron reducidos a cenizas por el fuego recién avivado. Desde entonces, Lordran por el mundo como espíritu sin cuerpo. Es decir, son los plateados. Gracias, Darkland. 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 Coño. A ver, esto me dice que el attack wrapping es de cuanto. Que el chat me tapa el... De daño base tiene más daño base el Bracamarte. Aparte lo puedo hechizar. O sea, lo puedo... Le puedo poner magia. Hostia, se ha vuelto inteligente de repente. Los caballeros, sí. Ese es tu ser necesario. Es que estamos bien, ¿eh, chaval? Madre mía, tío. Entre el papá y el hijo hoy me van a... O sea, Manu usa la primera. Calamita la segunda. Artoria fue la segunda también. ¡Oh, Dios mío! Orce y Niembu. Primera, segunda. Segunda porque el... Cuatro reyes a la primera. O sea, casi toda la primera a la segunda. Y resulta que este tío me está puteando. Vale. Sí, Niembu fue un empate técnico, pero también fue la primera. ¡Dios! Hola, Jesus Prime, ¿qué tal? Hola, Dios mío. Hola, Kinkovic. Hola, Kinkovic. Me cago en mi puta vida. ¿Qué está pasando hoy, tío? La beta del Den Ring la jugué en Xbox One. Bueno, nada, me voy a por la guada ya, tío. Esa boca ahí dice. Cuidado, Kinkovic. Cuidado, Kinkovic. Cuidado, la señorita. Ja, 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 ja. Cuidado, Kinkovic. Cuidado, Kinkovic. ¿Cuidado, Kinkovic. Gracias por ver el video. Una señorita fina que no es mal hablada. Bueno. Tienes tus momentos. Ahora sí me gusta. Vale, ya. Puedo entrar tranquilo. Ok. Hola, Sefirat. ¡La Ran! Bien hasta ahora. Está poniendo tonto el tipo este. What the fuck? Madre mía, cómo está poniendo el tipo este. No, no, no. No, ya os digo que este tío Si no lo hacéis parry se hace costa arriba Si tienes un arma que los tunea como el garrote reforzado Es otra cosa Pero con esto que no los tunea ni por dios Pero a ver Que ha preguntado a Mockerre Que no lo he visto Que ha preguntado a Mockerre Que no lo he visto No se cae el cerdo En serio Míralo, míralo, míralo Que si este tío con esos gritos Lo pasa bien o mal Hombre, yo creo que el doblador Lo estaba pasando bien No sé que estaba haciendo Cuando estaba doblando Pero No se cae el cerdo Fuck you Joder, tío Me ha costado tantísimo, macho Bueno, pues Grande destreza Terminada Hostia, tío Como mola esa imagen, eh Con el sombrero Con la guadaña ahí de espalda Mi lord Mi lord Let's return Let Carth and Frant serve your highness We are here to serve your highness Let the true dark We are here to be cast On the world Our lord Has returned Our lord Return Bueno, pues Mañana fuerza Me ha tocado la Run de fuerza O espérate ¿Cuándo sale La historia de Albedo? ¿Y eso es mañana? ¿O es pasado? El miércoles Vale 22 horas de gachapon Solen dejar un día libre y tal Sí, seguramente será el miércoles ¿Seguro que es mañana? Albedo El asshole Hablishing El 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 ¿Qué? ¿Mole el toque de Balder o no? No, la waifu nueva no sale hasta más adelante Sí, la predescarga la tengo hecha ya, ¿eh? Bueno, pues... ¿Qué me espero de Evil Albedo? Eso será... Alguna historia que parecía la de... A lo que pasó con la Shogun Raiden Que te cuenta... Te hacen creer en una cosa, pero luego será otra, ya verás Vale, pues si mañana no hay... Misión nueva de Arconte ni nada de eso Haré... Continuaré con la grande fuerza Si no, pues habrá directos de Genshin Impact El toque de Balder medio corto Hombre, depende de... Depende de... Del jefe Quiero decir, esto... Esto tiene una spam muy bestia, ¿eh? Y tiene muchísimo rango Y aparte tiene estocada también Que al ver de ser el alquimista de acero Pues sí Bueno, pues chicos y chicas Mañana... Si no hay misión de Genshin Habrá directo de... De recorrido de fuerza de Dark Souls Venga, me voy a cenar y que descanséis ¡Chao! 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 ¡Chao!